Después de ver este video te prometo que tu hierba aromática de tomillo no se volverá a morir semanas después de que la compras. Y es que te voy a contar las principales razones por las que mueren. Así que ponte cómodo, suscríbete, por ahí déjame un comentario y vamos a darle. La razón principal que causa la muerte comienza en las raíces, por el tipo de tierra o sustrato que estamos utilizando. Y más porque regularmente compramos esta hierba aromática para tenerla ahí en la cocina junto a una ventana, quizás un lugar más o menos iluminado, pero no al sol directo. Así que el sustrato juega un rol muy importante. Debes saber que esta planta en la naturaleza crece en lugares semidesérticos, ni muy muy seco como un desierto, pero tampoco un clima tropical. Suele crecer en laderas o montañas muy rocosas, lo que nos indica que cuando cae la lluvia rápidamente se escurre de las raíces y no queda empapada, empapada la planta. Entonces sí, adivinaste bien, necesitamos un sustrato que no sea muy orgánico, o sea que no contenga pura tierra o puro humus de lombriz o puro pit moss o solo materia orgánica. Necesitamos una mezcla de algo orgánico con algo mineral. Yo te recomiendo que utilices 40% de material mineral como perlita, vermiculita, tepojal, tezontle, piedritas, lo que tú encuentres o tengas a la mano. Y para aportar nutrientes, 60% material orgánico como pit moss, humus de lombriz o tierra. Con esta mezcla favorecemos un excelente drenaje y al mismo tiempo una humedad adecuada para que nuestra plantita crezca así de bonita y de grande. Que por cierto, si tú quieres saltarte este paso de crear tu propio sustrato, bueno, recuerda que en mi tienda en línea tenemos uno especial para estas plantas y ahorita tenemos por estos días envíos gratis. Continuamos diciendo que un sustrato que sea demasiado orgánico tiende a compactarse demasiado con el pasar de los riegos y las raíces de estas plantas son muy finitas, muy delgaditas. Por lo tanto, la dureza, la compactación del suelo no permite su correcto crecimiento, la planta no está alimentándose bien y por eso es que suele tener una vigorosidad poco poco atractiva. Y digo esto para pasar a la segunda razón, que va muy de la mano con la anterior y es la frecuencia de riego. Como te comento, en la naturaleza no están en una ubicación donde llueva demasiado, lo que nos indica que no necesitamos demasiada agua para este tipo de planta, específicamente el tomillo. Por lo tanto, toma nota, la regla de oro será regar hasta que nuestro sustrato o tierra esté básicamente seco. Obviamente no hay que esperar hasta que nuestro tomillo esté todo desmayado por estrés hídrico, ¿verdad? Pero sí que hay que regar hasta que sintamos que, bueno, la maceta no pesa en señal de que está básicamente seco todo el sustrato. Ahí sí, vamos a regar abundantemente, como cualquier planta abundantemente, pero la regla de oro será regar hasta que otra vez se haya secado nuestro sustrato. Si juntamos un buen sustrato o tierra con una buena frecuencia de riego, definitivamente ya vamos de gane. La planta difícilmente se te va a pudrir. No necesitamos fertilizar, no necesitamos poner absolutamente nada porque es una hierba aromática, queremos los aceites esenciales más puros, pero sí cuidar que no se nos vaya a pudrir. Al primer síntoma de que algunas de las ramas que crecieron se comiencen como a doblar, a ver como marchitas, como un poco secas, bueno, ahí inmediatamente debemos poner atención a la frecuencia de riego o bien al sustrato. Porque es una señal de que comienza a pudrirse algunas raíces en el interior. Y bueno, si tú ya dominaste estos primeros dos pasos, lo que sigue será la ubicación. Aunque debo decirte que esta plantita sí se va a adaptar bastante a donde la ubiques. Lo ideal, lo ideal será un lugar donde le pegue el sol directo. Pero yo sé que la mayoría de nosotros, citadinos, citadinas, pues no tenemos un lugar con sol directo. E incluso compramos la planta pues para tenerla ahí en la cocina y cortarle ramitas pues cada que vayamos a cocinar algo con esta hierba aromática. Así que no te angusties, de verdad se adapta bastante bien. Si está al sol directo su crecimiento va a ser más compacto, como que la distancia entre hoja y hoja va a ser mucho más cortita. Y si la ubicas en tu cocina, bueno, el crecimiento será un poquito más alargado. La distancia entre hoja y hoja será un poquito mayor. Por cierto, no la ubiques junto a aparatos que emanen mucho calor. Lo ideal es junto a la ventana de tu cocina. Y así transcurren los días que se convierten en semanas, después meses, tu planta sigue viva en señal de que hiciste todo bien. Y que crees, como cualquier planta, llega el momento de la floración. Así como lo oyes, la floración. Una vez que veas que salen los botones florales, hay que inmediatamente cortarlos. Científicamente, no sé por qué, pero curiosamente, todas las hierbas aromáticas, una vez que florecen, tienden a morir. La explicación más sencilla que encuentro es que, bueno, las flores después dan semillas y así se reproduce la planta y naturalmente tiene que morir. Así es que una poda apical de las puntas donde salen las flores le viene de maravilla. Aparte de que vas a fomentar la ramificación, como que saque más hacia los costados hojitas nuevas. Y así, con estos conocimientos, tu planta de tomillo no tiene por qué volver a sufrir. Fíjate que me encantaría que te tomes una foto con tu planta de tomillo, la subas a Instagram, a Facebook y me etiquetes para que estemos ahí en constante comunicación. Y para que yo sienta que soy parte de tu jardín. El citadino te manda un besote, te manda un abrazo con mucho amor, toda la buena vibra. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos hasta una próxima ocasión. Hasta luego, citadinos.